Si alguien me mirara en mi cara y me diga, ¿qué tal? Le voy a decir, ¿qué es malo? ¡Soy alrededor, clavo! Antes de que NLE Choppa rechazara un contrato de 3 millones de dólares con solo 16 años, antes de tener más de 1.5 millones de seguidores en Instagram y más de 600 mil suscriptores en YouTube al momento de esta grabación, antes de que Choppa recibiera una llamada de Five-O diciendo que no podía publicar más fotos o videos con armas, La policía me llamó, mi madre y mi familia, no sé cómo llegaron nuestros números, pero llamaron a todos nosotros. Cuando la canción estallar en línea, comenzó a recibir ofertas de sellos discográficos por millones de dólares, pero Choppa decidió hacer algo que sorprendió a mucha gente. Rechazó los millones y firmó un acuerdo de distribución en su lugar, por lo que todavía es dueño de su propia música. Mientras crecía, Choppa era realmente muy buen jugador de baloncesto y tenemos algunas imágenes viejitas de él jugando, las cuales les mostraré más adelante en este video. Y aunque no es para ninguna beca de baloncesto, Choppa en realidad quiere ir a la universidad algún día. ¿Qué creen que es lo que quiere estudiar? Díganmelo en la parte de los comentarios y más adelante les daré la respuesta. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de N.L. Choppa antes de la fama. Muchos de ustedes me habían pedido que hablara de este joven rapero y por fin aquí está el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes y pues síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de N.L. Choppa es Bryson Potts y nació el 1 de noviembre de 2002 en el lado este de Memphis, Tennessee. Al hablar de su ciudad natal le dijo a All Hip Hop, No voy a mentir, Memphis está empezando a subir al mapa un poco de donde estaba hace un año. Porque ustedes saben, diferentes artistas están allanando el camino para la gente que viene. Muchos talentos salen de Memphis. Un reconocimiento a Drake. Drake realmente ayudó. Drake ha sido visto en Memphis para sus videos Worst Behavior y Look Alive con Vlogboy JB. Y él ha dicho que Memphis es como su segundo hogar, ya que es el mismo lugar donde su padre nació y vivió durante gran parte de la infancia de Drake. Choppa dijo que aunque su infancia en Memphis fue difícil, todos los que él conoce tienen mucha energía y siempre están bailando y divirtiéndose. La madre de Choppa era una mujer de negocios y le enseñó sobre el espíritu empresarial desde una edad temprana. Ella parece ser una parte muy importante de la vida de Choppa. Y él escribió una canción dedicada a ella sobre el instrumental de Dear Mama de Choppa donde dice Tú eres mi presencia, eres mi reina, tú eres mi todo, nadie puede interferir o entrar en medio. Más tarde se convirtió en su manager pero parece que a ella no le importa la fama porque aún hará esto si él se mete en problemas. ¿Cuándo están las pantallas? No. ¿A quién estás hablando? No. En marzo de 2014 su mamá apareció en las noticias después de que un sospechoso no identificado abrió su BMW mientras estaba estacionado afuera de su casa. Y la señora Potts, sí, así se llama, como la tetera de la bella y la bestia. Oh. Bueno, la señora Potts tenía esto que decir. Estaba llorando. Estaba llorando y... En realidad me dañé mi mano porque me golpeé la puerta. No lo tomes conmigo. Lock tu puerta. ¿Y en cuanto al ladrón? ¿Qué pensabas? ¿Por qué robaste a alguien más? El primer amor de Choppa al crecer fue el baloncesto. Le encantaba jugar tanto como podía y admiraba a Kobe Bryant por su ética de trabajo. Choppa tomó esa misma ética de trabajo y la aplicó a su carrera musical más tarde. Choppa jugó basquetbol en el equipo de su preparatoria e hizo cosas bastante interesantes, pero dice que siempre se estaba metiendo en demasiados problemas como para realmente centrarse en su futuro como atleta. Encontramos este viejo video de él jugando y se ve que el niño era bastante bueno. Aparentemente incluso tomó clases de karate en algún punto. También es un fanático de los videojuegos y aunque le encanta 2K, dice que el juego también lo hace enojar. A los 14 años Choppa comenzó a hacer freestyles con sus amigos, pero un año después decidió tomar la música más en serio. Todo el mundo alrededor de Choppa estaba haciendo música, sus amigos, sus vecinos, así es que un día Choppa decidió que también necesitaba grabarse a él mismo. Fue al estudio y dice que desde ahí nada fue igual. Asistió a Córdova High School donde comenzó a tomar el rap más en serio. Dice que en cuanto a la escuela siempre fue un niño inteligente, pero se estaba metiendo en demasiados problemas y sus calificaciones no eran las mejores. En cuanto a sus influencias musicales Choppa es un gran fanático de Bob Marley y afirma que es la única persona que escucha con regularidad. Pero en términos de rap, Choppa creció escuchando a Lil Wayne y luego fue influenciado por Mick Mill, Lil Dark y NBA Young Boy. De hecho, Choppa también ha sido comparado con Young Boy bastante seguido y le diría a XXL. Es tan molesto, dicen NBA Young Boy. Dicen que me parezco a él, me escucho como él, me paro como él, me visto como él. Dicen que mi pelo es como el de él. Todo lo que me rodea lo comparan con Young Boy. Hay que ser honestos, o sea, sí se parecen. Tal vez poquito, pero de que se parecen, se parecen. En fin, antes de convertirse en NLE Choppa, en realidad se llamaba YNR Choppa y tiene algunas canciones en YouTube con ese nombre. Lanzó canciones llamadas Through the Rain, Getting Money y No Love Anthem en su página de YouTube. Ninguna de estas canciones ganó mucha fuerza al principio. Su página YNR Choppa solo tiene 1500 suscriptores. Choppa también es conocido como Baby México. Sí, ya sé, es un poco raro. Y aunque no ha dicho exactamente por qué lo han llamado así, en su canción Letter to Mama dice ¿Recuerdas aquel día que fuimos a México cuando yo era pequeño? Inolvidable. Me hizo pensar un poco que yo era mexicano. Mi complexión me tenía adivinando. Así es que a lo mejor después de ese viaje le dieron ese apodo. No sé qué siento con respecto a eso, pero pues me da gusto que le haya gustado mi país. Y pues queda muy ad hoc con mi playera, la cual por cierto me acabo de dar cuenta que tiene verde. Así es que si ven cosas así como transparencias verdes, recuerden que estoy enfrente de una pantalla verde. Entonces pues seguramente esto va a desaparecer amigos. En fin, su página de Soundcloud todavía existe con ese nombre, pero solo tenía 207 seguidores antes de que la abandonara. Más tarde cambió su nombre a NL Choppa. NL significa no love entertainment, lo que se podría traducir a no entretenimiento de amor o algo así. Y le dijo a HipHopDX en una entrevista, simplemente sin mostrar amor, tomé esa parte de mí y la convertí en una marca. Choppa es solo un nombre que la gente de casa solía usar. La primera canción para ganar algo de interés en línea bajo su nuevo nombre fue la canción No Love Antem. El rapeaba con sus amigos como parte de SharaFam y lanzaron su serie KnockHarrows en YouTube. Grabando videos oficiales para las últimas canciones de la serie. Fue la tercera entrega de los videos KnockHarrows Part 3 que realmente comenzó a ganar algo de tracción en línea. Fue el verso de Choppa el que se destacó y tenía a la gente hablando sobre el niño a nivel local. Choppa tenía una base local de fanáticos de su música de más o menos 30 mil seguidores. Dijo que también haría algunas cosas un poco tontas en línea para conseguir seguidores en ese momento y estaban funcionando. Desde entonces ha eliminado la mayoría de sus publicaciones anteriores pero tengo la sensación de que aquí es donde las armas entraron en juego. Fue la canción SharaFlow lo que realmente lo llevó al siguiente nivel. Al principio hizo un freestyle con el ritmo en el auto pero luego grabó la versión oficial y le hizo un video. La canción ganó mucha popularidad en línea a través de aplicaciones de baile como Dub Smash, así como muchos videos de reacción de la canción en YouTube. Y el video oficial rápidamente obtuvo 10 millones de visitas en menos de un mes de su lanzamiento. Para su cumpleaños número 16, Choppa ya tenía millones de visitas en YouTube y había recuperado los costos del video musical consiguiendo 5 veces la suma inicial. Mientras la canción despegaba, Choppa tuvo algunas reacciones violentas porque en su video original había muchas armas. Él dijo, así es como es la vida en Memphis, no pensé, sí, tengo que poner estas armas en este video para enviar una advertencia a tal y tal cosa. No fue nada de eso, solo fue la vida cotidiana de donde soy, solo estoy mostrando la casa que conozco. Le dijo a allhiphop.com que quería hacer el video tan Memphis como pudiera, desde los bailes hasta los cortes de pelo. Choppa dice que de ahora en adelante quiere hacer cosas que sean más creativas. También dijo que no habrán más armas. Y creo que es una buena idea ya que la policía local estaba encima de él y esto no es necesariamente bueno para los negocios. Chupa comenzó a tocar frente a las multitudes de la preparatoria quienes gritaban sus letras y le dijo a hiphop the ex, realmente no tengo ninguna preparación, solo agarro el micro y me voy. Es una sensación muy buena, especialmente cuando la multitud conoce las letras y esas cosas. Cuando no solo miran, sino que realmente les gusta cantar conmigo, me mantienen un poco energizado en todo el show. Le dijo a Double XL que cuando actuó en Whitehaven High School, se sentía como NBA Young Boy y Michael Jackson al mismo tiempo. Después del show, una chica trató de romper la ventana de su auto solo para tocarlo. Y otra chica incluso le pidió que le firmara las boobs. Siento que cuando eso pasa es cuando te das cuenta de que ya eres famoso. Pero toda la atención de los fanáticos fue abrumadora para Chupa y no podía creerlo en ese momento. Después de que la canción explotó, comenzó a recibir educación en el hogar porque estaba de gira y quería mantenerse enfocado en el futuro. Había muchos ojos en él, algunos de estos ojos eran de ejecutivos discográficos. Chupa se sentó con todos los sellos, desde Republic hasta Interscope. Y estuvo involucrado en una guerra de ofertas que supuestamente llegó a 3 millones de dólares. En lugar de firmar con uno de esos sellos, decidió optar por un camino diferente. Rechazó el contrato de 3 millones de dólares y decidió permanecer independiente para poder ser dueño de sus masters. Firmó un acuerdo de distribución con United Masters y como ya lo dije, mantiene la propiedad de sus canciones. Esto fue un movimiento sin precedentes, especialmente para un artista joven que apenas está comenzando. United Masters es una compañía propiedad de la leyenda del hip hop Steve Stout. El asistente de Stout, llamado KB, le intenció a Chupa como 10 veces antes de que éste respondiera a su solicitud de una junta. Después de que finalmente se conocieron, él dijo que todo comenzó a hacer click y firmaron el acuerdo de distribución. Al hablar con The Breakfast Club, Chupa dijo, Dijo que la decisión no fue demasiado difícil debido a lo mucho que cree en él mismo y en su trabajo. Stout le dijo a Billboard, Las compañías discográficas están llamando al hombre y le están ofreciendo un montón de dinero. Aquí está el problema, ya es conocido. Con él siendo el propietario de los derechos y nosotros encargándonos de la distribución, está ganando dinero en Spotify y Apple Music. Y su canción está creciendo en YouTube. Entonces, ¿para qué necesita una compañía discográfica? Y de acuerdo con los informes en línea, él ya ha hecho 300 mil dólares solo con su música. Lo que está cerca del promedio de dinero adelantado que un sello le daría para hacer su álbum, pero que tiene que recuperar a través de las ventas de discos. Así es que parece que la ruta independiente ya está funcionando para Chupa. Y Chupa también está construyendo su propia compañía discográfica llamada No Love Entertainment y le dijo a Billboard, Quiero poder tener mi propio sello para que pueda construir algo desde cero. En 10 años, quiero mirar atrás y pensar, cree algo grande. Quiere construir algo no solo para él, sino también para su familia. Chupa le dijo a Genius que con su primer gran cheque de la música, quiere invertir en bienes raíces y en su propia compañía de zapatos, declarando Todos necesitan zapatos y todos necesitan una casa. Siento que este hombrecillo ya tiene toda su vida resuelta. Pero Chupa también dice que quiere retribuir con su éxito. Realmente me gusta ver que las personas son lo mejor que pueden ser. Siento que si recibo una bendición, entonces depende de mí compartir esa bendición con el mundo de cualquier manera que pueda con otras personas menos afortunadas que yo. En términos de su círculo, Chupa lo mantiene pequeño. Él tiene las mismas personas con las que estuvo trabajando antes de volverse famoso y dice que no hay necesidad de agregar más personas a su equipo por el momento. Pero las personas que están fuera de su círculo definitivamente lo están reconociendo. Dijo que ha hablado con Mick Meal, J. Cole e incluso con LeBron James. En cuanto al futuro, dijo que eventualmente quiere mudarse a Atlanta o Florida. Chupa está ansioso por retribuir a su comunidad y finalmente dice que quiere ir a la universidad para estudiar negocios. Ahí está la respuesta a la pregunta que hice en la intro. Y el resto de la historia, bueno pues definitivamente la carrera de este muchacho apenas está empezando y seguro nos va a seguir sorprendiendo, pero pues esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video, ya sea aquí o en mi canal personal. Que por cierto, si no se han suscrito, vayan a suscribirse si es que quieren. Les mando besos, bye!